Buen día, ¿cómo están? Efectivamente, bueno, la causa ya había sido iniciada a principios del año 2021. Cumplió los prazos procesales que el doctor Pagil, quien estaba a cargo de la investigación, se ha clausurado el sumario y efectivamente el paseo de día viernes primero, la resolución de su señoría ha sido el procesamiento y la prisión preventiva del ciudadano Molina. Es un policía, ¿no? Estaba en situación de disponibilidad, pero sí forma parte de las filas policiales. ¿Recuerdan un poco la causa? ¿Cómo fue el hecho? Bueno, como les decía, esta causa se inicia a principios del año 2021, cuando la expareja de este policía, después de haber tenido hoy una conversación con su hija, tomó conocimiento de que habría sido víctima de distintos tipos de abusos por parte de su expareja, que era el ciudadano Molina. ¿Cuántos años tiene la víctima y cuántos tenía el momento? Es menor de edad, en ese momento tenía 11 años. ¿Y hoy? Tres años de edad. ¿Ustedes están... era lo que estaban esperando? ¿La mamá pidió justicia muchas veces aquí en la puerta del Poder Judicial? Efectivamente. Bueno, hay que entender que cuando se es víctima de un delito, sobre todo de estas características, se busca una resolución inmediata, y bueno, en ese sentido la mamá se vio desbordada y efectivamente hizo varios reclamos. Por otro lado, también hay que entender que hay ciertas etapas y plazos procesales que deben cumplirse. Así que bueno, su señoría estuvo siempre a derecho y una vez concluido el sumario, lo observado él mismo dispuso la detención y el procesamiento del acusado. ¿Tiene conocimiento si tiene otras causas? ¿Había otras denuncias por parte de algunas compañeras de él, de la policía? Incorporado al expediente, lo que nos conta es que había otras denuncias por violencia familiar, pero siempre con la misma damnificada, que es la mamá de la menor. Desconozco si hay otras causas en relación a esta persona por parte de denuncias de compañeros, allegados. ¿Cómo se encuentra psicológicamente la pequeña? Y la pequeña, ya desde el hecho, ha sufrido psicológicamente situaciones que la han marcado y que la van a marcar de por vida, así que actualmente se encuentra llevando a cabo un tratamiento que se lo ha recomendado tanto los profesionales como nosotros, y esperando la evolución y que pueda de alguna manera superar todo esto y tener una vida normal. ¿Esto se ha resuelto con el antiguo código? ¿Digamos, no tiene plazo la prisión preventiva? Exactamente, es de una causa residual, fue, digamos, el hecho cometido cuando todavía estaba en rigor el antiguo código, así que todas las resoluciones que ha tomado su señoría han sido en base a esa normativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!